54 años de vida está celebrando la Escuela Agrícola de la Patagonia y este miércoles sus funcionarios y estudiantes participaron activamente en diversas actividades de carácter recreativo. En el gimnasio del establecimiento, las distintas alianzas fueron protagonistas de diferentes competencias y de encuentros deportivos que congregaron a toda la comunidad estudiantil. El director del plantel, Jorge Saavedra Llantani, señaló que en estos 54 años han logrado instalar una cultura del aprender que los alumnos y alumnas han asumido como un tremendo desafío personal y con metas ambiciosas. Lo que a nosotros nos tiene y nos motiva y nos tiene contentos es que hemos ido creando en nuestros alumnos la capacidad de soñar y también entendiendo que esos sueños se pueden cumplir cuando ellos se esfuerzan, trabajan y perseveran por lograr lo que quieren. Yo creo que esa es la satisfacción más grande que tenemos en el sentido de tratar de que nuestros alumnos emprendan un proyecto de vida y lo puedan llevar a cabo. Eso nos tiene satisfechos y contentos en estos 54 años que estamos cumpliendo. Cabe señalar que durante toda esta semana se realizarán actividades recreativas y el viernes se dirimirá la competencia de alianzas, finalizando estos festejos con una gran velada estudiantil. La Escuela Agrícola de la Patagonia pertenece a la Sociedad Nacional de Agricultura e imparte enseñanza técnico profesional que combina lo teórico y lo práctico formando técnicos agrícolas de alta demanda laboral.